Esta música es muy especial para mí porque también es el título de mi disco que lo lancé el año pasado y es una búsqueda que tuve el año pasado donde me entré un poco a la música in love y también de repente un poco a la cultura, la cultura de meditación y entonces fue una inspiración que tuve de parte de ahí y entonces me dejé llevar mucho por el sonido del sitar, que es un instrumento muy popular en la India y bueno, Kudagwapu lo puse por lo que significa, que significa tranquilidad, paz, felicidad. Así que Kudagwapu y Kudagwapu para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!